Cuba Información Desde 1996, la Unión Europea impone a Cuba la llamada posición común, que implica sanciones y limita intercambios políticos, diplomáticos y culturales. El argumento es la situación de supuesta violación de derechos humanos en la isla. Es decir, el mismo que el del bloqueo económico de Estados Unidos. Curiosamente, según el último informe de Amnistía Internacional, la Unión Europea está bien lejos de poder dar lecciones a Cuba en materia de derechos humanos. El investigador francés Salim Lanrani ha comparado los capítulos sobre Cuba y sobre la Unión Europea en el citado informe de Amnistía Internacional. Y nos dice que, en Cuba, no se registra caso alguno en 62 categorías de grave violación de derechos básicos que sí se dan en países de la Unión Europea. De estos 62 epígrafes, mencionaremos unos pocos. Por ejemplo, en Cuba no se registran asesinatos cometidos por las fuerzas del orden, como en Austria, Bulgaria, Francia, Italia, Reino Unido o Suecia. Actos de tortura y tratos inhumanos o degradantes por las autoridades, como en Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Rumanía o Reino Unido. Estigmatización de minorías étnicas por parte del presidente de la república, como en Francia o Rumanía. Discriminación legal hacia las minorías sexuales con penalización de la homosexualidad, como en Lituania. O esterilización forzosa de mujeres procedentes de ciertas minorías, como en Eslovaquia o la República Checa. Son unos pocos ejemplos, entre centenares, que ilustran la hipocresía y el cinismo de los gobernantes de la Unión Europea, que mantienen la citada posición común desde 1996 por una supuesta grave situación de los derechos humanos en Cuba. Mientras, en los principales estados del viejo continente se cometen graves violaciones de los derechos humanos, y estas son más sistemáticas, flagrantes y masivas que las que la propia Unión Europea dice que existen en Cuba. Por cierto, de todo esto, en los grandes medios no leeremos ni una palabra.